El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, anunció la convocatoria a sesiones extras de la Asamblea Departamental desde el 31 de agosto al 16 de septiembre, para continuar el debate que resuelva las dudas de tipo jurídico y financiero, para dar paso a la creación de la empresa comercial del Estado La Fábrica de Licores de Antioquia. Según lo expresó Suárez, se busca crear una entidad que se proyecte al siglo XXI y que fortalezca las finanzas del Departamento de Antioquia. Pensamos que es un paso muy importante, esta es una gran prioridad de este Gobierno de Antioquia y por eso estimulamos a la Asamblea a que en ese debate amplio, abierto, participativo, den ese gran paso y sean ustedes diputados quienes creen la empresa industrial y comercial del Estado Fábrica de Licores de Antioquia, 100% pública, 100% propiedad del Departamento de Antioquia. La noticia sobre el llamado a dichas sesiones la entregó este miércoles en el encuentro virtual con empresarios antioqueños, realizado para hacer rendición de cuentas de la Administración Departamental y donde destacó el papel que el sector privado cumple en el desarrollo del Departamento. Al finalizar, Suárez invitó al sector privado a seguir construyendo alianzas y potenciar el trabajo en equipo entre los sectores público y privado.